Hola que tal amigos de Criterio Hidalgo, les presentamos un recuento de las notas más leídas en enero de 2019. A partir del 5 de enero comenzaron las cabalgatas del Día de Reyes en el estado de Hidalgo. La primera comenzó en el municipio de Pachuca, seguida por el resto de los municipios con una participación de 230 personajes. Este desfile es uno de los más esperados por las familias y en especial por los pequeños debido a la calidad de la presentación. Otra de las notas más leídas fue el anuncio del gobierno del estado de que llegaría Pachuca, la réplica de la Capilla Sixtina, a instalarse en el Parque David Ben Gurión del 13 de enero al 10 de febrero. Así los hidalguenses podrían visitar de forma gratuita la reproducción de la obra del artista Miguel Ángel. El 16 de enero el gobernador de Hidalgo, Marfayat Meneses, informó que a partir de ese día comenzaría la regularización del abastecimiento de combustible en la entidad. Después de la determinación del gobierno federal de cerrar los ductos de Pemex y restringir la venta de combustible por el huachicoleo. Esto como resultado de una reunión con representantes del gobierno federal, entre ellos la secretaria Olga Sánchez Cordero. La tarde del viernes 18 de enero una toma clandestina de combustible ubicada en Tlahuelilpan explotó. En el lugar había decenas de personas que se encontraban llenando bidones con el combustible. Esto de acuerdo con los primeros reportes desde las inmediaciones de la carretera Teltipán-Tlahuelilpan, a la altura de la localidad San Primitivo, en los límites de Tlaxcuapan. El gobierno de Hidalgo señaló que a las 17.04 horas recibió al 911 de emergencias el reporte sobre la fuga de hidrocarburo. A partir de las 19.10 horas, la Agencia de Seguridad Estatal informó vía radio que se registró una explosión en el sitio. Asimismo reportaron personas lesionadas sin determinar el número. Ante estos hechos, los gobiernos de Hidalgo, de Omar Fayad Meneses y el federal, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, encabezaron un trabajo coordinado para atender a las víctimas. En enero, otra nota destacada fue que después de ser señalado sobre su probable responsabilidad en el accidente automovilístico en el que un joven murió calcinado, en octubre de 2018, el legislador de Morena por Hidalgo, Cipriano Charrés, pagó 180 mil pesos y un automóvil a la familia, según señaló el padre del muchacho, quien aseguró también que estaban siendo presionados por el político.